Vení Charles, séntate un poco, la humanidad se ve en encima. Ya no podemos, hermano, buscar a Dios por las esquinas, se los llevaron, los secuestraron y nadie paga su rescate. Vení que afuera está el currío de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí, la lluvia en el jardín y en una rosa. Si te dan ganas de llorar, la fuerza tendrá por tantas cosas. Decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo. Sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Vení Charlevo, séntate un poco, lo ves que soy semisemejante. Ya no podemos ser mal loco, salvar el mal cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro hablar de una mujer. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele como a mí, la lluvia en el jardín y en una rosa. Si te dan ganas de llorar, la fuerza tendrá por cualquier cosa. Decir qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo. Sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Ó, 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 Ó. ¡Gracias!